Una nueva ronda de conversaciones de paz sobre Siria mediadas por la ONU comenzó este martes en Ginebra. El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, se reunió por separado con la delegación gubernamental de Siria y la principal oposición, el Alto Comité para las Negociaciones. Las conversaciones a puerta cerrada en la oficina de Naciones Unidas continuaron hasta la noche. El gobierno sirio y la oposición solo entablaron negociaciones indirectas en las cinco rondas de negociaciones previas. No obstante, en ninguna se logró alcanzar una solución para el conflicto de seis años de duración que ha acabado con la vida de cientos de miles de personas y ha provocado el desplazamiento de millones.